Como Jerónimo Martínez Hernández de 40 años de edad, con domicilio en la delegación de Tambaca en Tamasopo y obrero del ingenio Alianza Popular, ubicado en esa misma localidad, fue identificada la persona que se quitó la vida este jueves por la tarde en un predio de elegido León García perteneciente a Ciudad Valles. De acuerdo a las primeras investigaciones, el hombre tenía una enfermedad mental. Debido a ello, estaba en tratamiento médico. El día que sucedieron los hechos, llegó de visita a esta ciudad ante sus familiares, que habitan cerca del lugar en donde lo encontraron sin vida. El cuerpo presentaba heridas en ambas muñecas, que se causó con una piedra filosa al sufrir un ataque de ansiedad. Estaba semidesnudo entre la maleza, por lo que sufrió una hemorragia severa que le causó la muerte. Al no haber delito que perseguir, las autoridades ministeriales entregaron el cadáver a los deudos para que le brindaran sepultura. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Héctor Espinosa, El Mañana Multimedios.